Música Hey, que pasa chavales, tenemos que un nuevo video chicos Y como estareis viendo estamos aquí en la 1.9 En el dia de hoy estamos en el unico servidor de minecraft Que es valido para la version 1.9 Chicos, esperate que me viene aqui uno Madre mia, tu vas a pillar Tu lo sabes, yo lo se No, fuera, fuera Eh, 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 no estamos aquí los baos Porque claro, ahora la nueva version de minecraft Como todo el mundo sabe, me va a matar Fuck Bueno, como todo el mundo sabe ahora La nueva version de minecraft El combate es un poco Distinto, bueno un poco bastante Y lo que tiene es que va como Con recarga, vale Bueno disparas Tu vas a atacar y tienes como Una especie de recarga que Hace muy muy distinto al pvp Porque claramente no podrás hacer Block hitting ni nada de eso Si no te tendrás que esperar un poquito Para que se recargue Y puedas pegar haciendo el máximo daño posible Bueno, tu poder Puedes pegar como siempre Pero no quitaras todo el daño Que puedes quitar Y aquí me viene Oh, joder What the fuck, tío Me voy, me voy Eh, me piro Que quiero comentar un poquito Bueno chicos Por aquí estamos en este servidor Que es un servidor que ya había traído anteriormente Cuando la 1.9 estaba en fase Muy muy beta Estaba en Napshot Y bueno Traje este servidor Porque era el único Que Uy, que me como la manzana Que la tengo en En la otra mano Bueno, que estaba diciendo Que lo traje cuando estaba Con la Snapshot Y ahora mismo Ya está en la última versión Ya está en la versión Oficial De la 1.9 Y lo único malo Es que es Premium Chicos Pero no solo eso Sino que es el único servidor Que, bueno Que yo he encontrado A lo mejor hay Claramente Pero os puedo asegurar Que es el único O uno de los únicos Que tiene la 1.9 Ahora mismo ¿Por qué? Porque diréis David, High Pixel Ya ha actualizado No, no ha actualizado Lo único que ha hecho Es cambiar el PvP Para que se parezca A la 1.9 Y tú, por ejemplo Yo Ahí va Joder macho Que no me dejan Ah, bueno, venga Vamos a pelear un poquito Eh, eh Tenemos un poquito lag, ¿no? Bueno, mira Como os podéis dar cuenta Si yo le doy Mucho PS Joder macho Si está quieto Y me está dando No le quito la misma vida Que si me espera un poquito Y le doy el golpe Bueno, lo que estaba diciendo Es que El High Pixel No ha actualizado En sí Lo único que ha hecho Es cambiar un poquito El PvP Para que se parezca A la 1.9 Por ejemplo Tú no puedes hacer Lo que estoy siendo Yo ahora mismo De coger Con la mano izquierda Otro ítem, ¿vale? En sí El PvP De las espadas De la recarga de la espada Eh, está implementado Y también Creo Eh, si das click derecho Uy Cuando tienes la espada Te dan un escudo Pero en sí No es la 1.9 Porque es la 1.8 Pero modificada Por eso digo que Este es el único O uno de los únicos Que tiene la 1.9 De verdad, ¿vale? No ha modificado nada Esto es Minecraft 1.9 Y bueno Básicamente este servidor No hay que ser servidor Es solo PvP Y bueno Me he metido solo Para introducir un poquito El vídeo Porque quería Hacer dos cosas Primero traeros Este servidor Para que los que sean Premium puedan Jugar a la 1.9 Y después quiero meterme High Pizzle Para jugar Una partida Skywars Con la 1.9 Esa que os comento Que ahora Vosotros mismos Veréis como No es la 1.9 De verdad Sino una modificación De la 1.8 Así que bueno Eh, bueno chicos Por aquí estoy Entre la muchedumbre Vamos a los Skywars De High Pizzle Vamos a echarnos Los Inside Mode Porque también Hay gente Bueno hay mucha gente Que me está pidiendo Que suba Un servidor no premium Con Skywars En Inside Mode Pero Es un poquito complicado Un poquito bastante Y en el momento Que yo encuentre uno Tranquilos que Lo traigo Eh, el Vale ya ha empezado La partida Uy Joder Que el fichaco Me ha dado Vale Eh Me tocará algo Bueno Quiero enseñar Antes que me mate Este muchacho Lo que os estaba comentando Antes Uy Que buena espada Tío Bueno para poder Poner El El ítem En la mano izquierda Le damos A la Bueno yo lo tengo Configurado A la V Os voy a enseñar Como Le damos a opciones Controles Y aquí donde pone Cambiar el objeto De mano Pues ponéis El botón que queráis Yo lo tengo a la V Y ahora mismo Le estoy dando Como podéis comprobar Y no cambia También Si le damos a la E Y ponemos aquí el ítem Sale pero de repente Se quita ¿Por qué? Por esto mismo Que os estoy comentando No es la 1.9 De verdad Y si le damos clic derecho A la espada Si nos pone un escudo Eso es lo único Que tiene guay Pero en si No es la 1.9 Chicos Que no se engañen Porque no es así Así que bueno Vamos a Que ya me ha dejado Uy uy La que estoy liando eh Ya me ha dejado De pegar a mi Así que vamos A por él Bueno chicos También Me imagino que Muchos de vosotros Me estaréis poniendo En los comentarios Ahora mismo Que suba servidores De la 1.9 No premium Pero claro Si todavía no existen Siquiera premium Porque Solo Solo está el que yo he subido Y este Pero este todavía Ni siquiera es 1.9 De verdad Es una modificación De la 1.8 Pues Como podéis imaginar De la 1.9 En no premium Va a ser todavía Prácticamente imposible Cualquier vídeo Que veáis Cualquier servidor Que ponga Que es la 1.9 Es mentira Porque Ha salido Hace poquísimo Y es imposible Que haya servidores No premium Con la 1.9 Y estoy tan seguro Porque me he pegado Esta mañana Antes de subir este vídeo Bueno De grabar ahora mismo Me he pegado Una hora Buscando servidor De la 1.9 Y a ver ahí Porque no se va a engañar He encontrado Como 10 Pero ninguno Funciona Tú te metes al servidor Y es un lobby Ahí a lo mejor Tres modos de juego Te metes a Por ejemplo A PvP Y te pone que No puedes meterte Que hay un fallo Y que no funciona Y este se acaba de suicidar Y va a ganar la partida No No me va a ganar Porque Si no se estrella Ahora 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 Voy a por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Eh Eh Me pongo mi hijo de puta Hostia yo tengo Afilado Afilado ¿Sabes? Como a poder traer Tengo Me va a matar Tío Me va a matar No mola Me ha matado Y bueno chicos Voy a dejar por aquí el vídeo Porque entre que no soy muy bueno en PvP Me va un poquito el lag Ahora mismo no puedo seguir grabando En un futuro Si queréis Cuando la 1.9 Está Este más Establecida Ya Optifine Y todo eso Si queréis Pues os subo algún gameplay De la 1.9 Aquí voy a dejar el vídeo Por hoy Hay un esqueleto Que quiere salir Pero bueno Si dais like Comentáis Compartís Se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Ah Me olvidaba que quería dar las gracias Por el gran recibimiento Que está teniendo el sorteo De las 6 cuentas de Minecraft Premium En las primeras 28 horas Creo que eran Ya había más de 18.000 Participaciones En el sorteo Una pasada Chicos Y bueno Como recompensa De ello Lo he puesto Por Twitter Pero Sé que algunos Todavía no me seguís Hemos adelantado La finalización Del sorteo 10 días Por lo que El sorteo Acabará el día 20 De marzo Así que El día 21 De marzo Tendréis un vídeo Bueno Diciendo los ganadores Y Nada más Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao